Como una hora, tu amor llegó a ira, como una hora de fuerza desmedida, sentí en mis labios tus labios de amamada, como una hora. Y ya me permití a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una hora, tu amor llegó a ira, como una hora. Y ya me permití a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una hora, tu amor llegó a ira, como una hora, tu amor llegó a ira, como una hora, tu amor llegó a ira, como una hora. Y ya me permití a tu cuello, cuando te dije llenar, pero al mirarte de a los ojos, y me permití a tu tormenta, mi amor llegó a ira, como una hora, tu amor llegó a ira, como una hora, tu amor llegó a ira, y ya me permití a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, y ya me permití a tu tormenta, mi amor llegó a ira, como una hora, tu amor llegó a ira, como una hora. Y ya me permití a tu tormenta, mi amor llegó a ira, como una hora, tu amor llegó a ira, como una hora, tu amor llegó a ira, como una hora, tu amor llegó a ira, como una hora. Y ya me permití a tu tormenta, mi amor llegó a ira, como una hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!